Este fin de semana arranca la liga en España y el italiano Carlo Ancelotti debutará oficialmente como timonel de Real Madrid, por ello recordamos en nuestro archivo una imagen curiosa de cuando este ex futbolista de la AC Milan y ex entrenador del Paris Saint Germain tuvo la posibilidad de dirigir en México y más particularmente en el estadio Nesa 86 que fue sede de la extinta Copa Parmalat, el 8 de octubre de 1997 aquel recordado equipo de Toros Nesa que entonces era subcampeón vigente de la liga mexicana se enfrentó al Parma de Italia, equipo que justamente conducía a Carlo Ancelotti, el dominio del cuadro mexiquense fue completo pero solo el argentino Carlos Germán Aranjo pudo marcar al concretar de esta forma a los 21 minutos lo que fue el único gol del partido y permitió al equipo nezatlense clasificarse a la final de ese torneo, en la que enfrentaría a la Universidad Católica de Chile, lo que le permitió finalmente obtener este trofeo. La Copa Parmalat que disputaba el Parma con los equipos patrocinados por la compañía italiana de lácteos se efectuó durante 6 años consecutivos entre 1993 y 1998 y en 1997 por Toros Nesa de México que era dirigido entonces por Manuel Manso, quien se dio el lujo de vencer al actual técnico de Real Madrid, un tal Carlo Ancelotti.